Sos un chill, te duela quien te duela No por eso sos un tonto, yo a vos te arranco la muela Porque en la cabeza te voy a dejar secuela Yo me acuerdo que cantabas mis batallas en la escuela Y no digas que no, porque sos un cagón Que me decís vos dale tonto, yo te doy carbón Esperá que te gano tonto, que vos no sos sano Soy carbón, pero no llores si te doy a tu hermano No entiendes el ritmo, que te he cogido, por eso te gano No pares joderme, porque te cuento, no tenés el otro sano No está, todos rotos me contaron Que vos fañás a los pibes, que escuchaban One Direction Y se la chupas a Justin Bieber Me contaron que a vos, todos te bajaron Y no poder Esta persona es tan aburrida Te miro la cara, tan sin adegrado el rostro Está tan perdida Ahora mi pregunta va a ser ¿Por qué fañás tanto a los pibes? Me contaron por las manos, ya tendrás mentiras Las manos sucias, llenadas por la hipocresía Esta persona, para mí, se considera una porquería Porque tratar de hacerlo, yo sé lo que a este le pasa Sonrisa, halagos, puñales a la espalda Yo sé muy bien lo que le pasa Yo a este lo conozco Sabes lo que le pasa a esta persona Es tan crítica Yo también me acuerdo cuando estábamos en el curso Y te copiabas pensando en las pruebas de química Yo sé muy bien lo que le pasa a esta persona La de una era el química Es un cargo el química El H2O El H2O El H2O Esta persona, el manantial se encarga Yo solamente voy a decirle que esta persona se apaga Hablaste de que tu pasado es tan glorioso Sí, como tu pasado recogido con palas Yo entiendo lo que pasa Están mirando Atormentado, mira el pasado Ahora trata de buscar y rectificar Lo que perdió Pero no te deja la nueva cultura del rap Un pibito de 8 años creo que te hace competencia No sé Y hasta la cabeza te deja los doles de condolencias Imagínate lo que pasa cuando compiten Y no hables conmigo que estamos que en la última etapa Boludo de tu adolescencia Así que no cartelíes Otro pibe que es un cartelero Que es un putero Se deja llevar por lo que cuenta Lo nuevo Así que No entiendes que sos un tonto Y tu mente no crece Me dejo llevar por lo que dicen Y vos decís boludeces Me cuento loco que yo soy un sicario Cerrae los jetes Y vos sos la putera de tu barrio Yo estoy con los pibes ranchando Tomando un termidor Y vos perdiste porque sos un perdedor A mi me dicen que soy alto rancho Y alto competidor Ahora voy en tu barrio Sos alto traidor Y qué decís Si vos sos un chupachota Venís a competir Pero vos sos un cara rota Vos venías bien en la primera y la segunda Te tocó contra mi puto Y el miedo se te nota Pero espera que empiezo de nuevo No entiendes que te prendo fuego Te voy a matar a vos negro putito Y a todo tu ego Vos decís que me clavas puñales en la espalda Porque sos un chagón y de frente nos quedan los huevos Uno, tres, dos, uno Pasanito Pasanito, vamos